Bueno, precisamente como está la vida y como está esta pandemia, pues será importante y muy grato recibir una flor. Y si tienes oportunidad, pues hay que mandarla hoy mismo. Precisamente esta rola se llama Mandar una flor y dice así. Si, si tú quieres decirte quiero hazlo hoy. Si, si tú puedes decirle amo a Roya No esperes a que la gente muera para poder dar amor Hazlo y no lo pienses más Si, si tú quieres mandar una flor a Roya Si, si tú puedes mandar esa flor a Roya No esperes a que la gente muera Para poder mandar una flor Hazlo y no lo pienses más No esperes a que la gente muera Una sonrisa Puedes brindarla a tu voz Una sonrisa No puedes robar o comprar Una sonrisa no cuesta nada Pero vale mucho para mí Dala hoy y no lo pienses más Si, si tú quieres regalar una flor hazlo ya Si, si tú quieres decirle amo a Flor No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor Hazlo y no lo pienses más No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor No esperes a que la gente muera para mandar una flor No esperes a que la gente muera para la Marina No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor Gracias.